Om Namaste ¿Qué tienen en común los 10 mandamientos cristianos y el Vajabhadagita? Tanto el hinduismo como el cristianismo comparten unos principios éticos comunes la no violencia, la imsa, velocidad, no robar, etc. Estos principios los encontramos en el Vajabhadagita pero también en los Yoga Sutras de Patanjali el jainismo, el sijismo, el budismo o el zoroastrismo. El primer mandamiento cristiano dice Amarás a Dios por encima de todas las cosas es muy similar a la vía Bhakti, el camino devocional del Gita. Es el camino del amor incondicional al Señor. El Islam es también un camino devocional de completa sumisión a Dios. En el capítulo 9 de Gita Krishna le dice a Arjuna y os leo Fija tu mente en mí, sé devoto de mí, sacrificate a mí, inclínate ante mí. Así, disciplinándote y considerándome como la meta suprema, vendrás a mí. El segundo mandamiento dice no dirás el nombre de Dios en mano. En el Gita no encontramos algo parecido a la blasfemia, aunque es aconsejada ya que sería violencia aplicada en palabras hacia el Señor. En el Gita tampoco encontramos una referencia a tercer mandamiento, santificar las fiestas, aunque la vía Bhakti, la participación de actos religiosos y fiestas es fundamental. En todo caso, en el Gita no hay un concepto similar al de domingo. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, no está implícitamente en el Gita, pero sí explícitamente ya que el Señor está en el corazón de todos los seres, como nos explica Krishna, padres y madres incluidos. El quinto mandamiento es quizás el punto que hay que matizar. Dice no matarás, no asesinarás. Es decir, la no violencia, la emisa, es también uno de los pilares de la acabadita, como hemos dicho. De hecho, la diferencia es que Krishna abarca a todos los seres, incluidos los animales. Y hay dos versos maravillosos de Isaías que decían, no alzará la espada a pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Sin embargo, el Gita, y esta es una diferencia fundamental, justifica la guerra, es decir, justifica la violencia cuando el Dharma esté en peligro. Y esta es una diferencia muy importante. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, es uno de los ejes centrales del Baja Vadita. De hecho, todo el bloque del Karma Yoga es una vía de purificación de la mente. Y además, la pureza, hay que practicarán pensamientos para las acciones. El séptimo mandamiento, no robarás, es también compartido por el Gita, aunque la versión de Gandhi, que traducía al español la palabra robar, hasta ella en sánscrito, no aparece directamente. Pero el Gita, de alguna manera, nos recomienda que en vez de mirar hacia el exterior, miremos hacia el interior. Patanjali sí que se refiere a la abstención de robar. Y os leo, cuando la abstención de robar se establece en el yogui, con firmeza, surgen ante él toda clase de riquezas. En todo caso, hay misa en pensamientos, palabras y acciones implican no robar. Y también el octavo mandamiento estaría relacionado con no dirás falsos testimonios. Y el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es también una de las claves del Gita. La pureza en pensamiento, palabras y acciones y el control de los deseos es fundamental. Hay un verso maravilloso del Gita que os lo leo, dice, cuando el yogui, como la tortuga, recogiendo sus extremidades desde todos los lados, aparta sus sentidos de los objetos, su sabiduría es firme. El décimo mandamiento, el no codiciarás, también está reflejado en varios versos del Gita. A tenor de esta brevísima comparación, insisto que solo para tener unas pinceladas de las similitudes entre los diez mandamientos del Gita, excepto la apreciación que hemos comentado sobre la justificación de la violencia para preservar el bien en el Dharma, en lucha y mata que le dice Arjuna a Krishna Arjuna, un cristiano creo que no debería mostrar ningún rechazo ante los principios éticos enunciados en los diez mandamientos. Muchas gracias, Om Namaste.